...en el Estadio Granate. El otro equipo que no pudo eludir la promoción fue el Unión de Frank Udelka, que en el Clásico, ante un Colón solidario con los trabajadores de los bancos, igualó 0 a 0 para quedarse así con el antepenúltimo promedio, obligado a enfrentarse ahora con gimnasia esgrima de Concepción del Uruguay en dos partidos. Y de vuelta en segundo en Santa Fe. El panorama del encuentro fue pobrísimo. El tipo más despierto, el más incisivo a lo largo de toda la tarde fue este chiquitín, Guillermo Israelevich, que probaba de media distancia. En la popular de Colón algunos no se ponían de acuerdo sobre temas de hinchas y lo resolvían como bestias a las trompadas. La inicia el Xavi Fernández por la izquierda y triangula con Mazzoni, con Reggie y finalmente con Israelevich, que probaba desde afuera inquietar a Joaquín Irigoitía. Del otro lado, poco, muy pálida la actuación del Colón de Jorge Fosati, el cabezazo de Ariel Pereira luego del centro. De Rodolfo Aquino que se iba por arriba del travesaño. Acción con pelota detenida, tiro libre de Javier Delgado. Se abría la barrera para preocupación de Nereo Fernández. Por la izquierda el colorado, Delio Toledo. Intentaba sorprender al pelado a uno de los puntos individuales más altos que tuvo Unión a lo largo de esta temporada. En la segunda etapa entraron Zapata y Weijen. Precisamente los dos se juntan para crear esta opción de riesgo ante el arco de Irigoitía. Otra vez Weijen se define a las manos del ex arquero de River. Unión seguía presionando. Unión quería la victoria, aunque claro, ya desde la radio le llegaban las noticias de la victoria de Banfield, de la victoria de Chicago y de la chance cierta. Entonces de ver y tener que jugar en la promoción. Don Colón se quedó con uno menos por este golpe de Jorge Bontemps sobre la humanidad de Israelevich. Udelka se quedó tranquilo con la producción de su equipo. Reservó algunos titulares pensando ya en la segura promoción.